Un hombre resultó herido de bala anoche en las inmediaciones del Boulevard Grand y La Walker en el suroeste de Oklahoma City. Versiones preliminares apuntan a que el sujeto de origen hispano manejaba cuando recibió los impactos, provocando que éste se estrellara. En realidad no se sabe muy bien si parece que los carros venían por la calle y aquí se paró al muchacho que le dieron el balazo, aquí se paró porque ahí pegó, el carro ahí pegó prendido y parece que con las llantas estaba el motor prendido y quiso prender el carro. La policía acordonó el área en el restaurante Chelinos y retuvo a los clientes y personal del negocio en busca de testigos para que dieran pistas sobre lo que pasó. Tengo entendido que a toda la gente que estaba aquí adentro del restaurante se los llevó la policía al centro a investigarlos, a todos los empleados, los clientes y todos los que estaban acá se los llevaron para allá, para el centro. Alrededor de la medianoche del martes habrían terminado los investigadores de pedir testimonios. Esta mañana empleados del lugar retiraban los restos del vehículo que se incendió parcialmente. Los daños a este muro que divide el restaurante de la vivienda continua eran evidentes. Cerca de las 7 de la noche la policía recibió una llamada de disparos, esto es en el área del 3600 al norte de la calle Walker. Cuando la policía llegó encontraron un vehículo empezando a incendiarse. Las autoridades policíacas no han revelado más detalles de lo sucedido. Se sabe que es un hombre hispano el cual recibió un impacto de bala en la cabeza según testigos del área, versión que no ha sido confirmada por la policía. Se sacó al hombre del vehículo solo para descubrir que la habían disparado. Fue transportado a un hospital del área. A este momento los investigadores no han identificado al sospechoso en este caso. Cualquiera con información debe llamar a la línea de detención del crimen al 235-7300. Entonces ahí lo juegan de leer los balazos y en realidad es lo único que sabemos, no hay mucho más. Testigos habrían dicho que vieron a un sujeto introduciéndose a un cadera al blanco de cuatro puertas. Este saltó dentro del vehículo. Es descrito como hispano que vestía una chamarra negra y blue jeans. Si hirieron o balearon o no sé cómo estará ahorita en el hospital, sí era un cliente que venía seguido aquí a Chalinos. El dueño del restaurante dice que la zona es muy pacífica y que ese solo fue un hecho aislado. Dice que en 23 años del negocio nunca ha ocurrido algo parecido en las inmediaciones del lugar.